Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este capítulo en el que vamos a estar haciendo torta rojel Causa por la cual me puse a hacer dulce de leche casero, lo tengo acá Ustedes se van a borrar este paso, pero bueno, yo estaba tan tentada que me lo puse a hacer Les cuento, necesitamos dos cosas importantes Un buen merengue, que les voy a estar enseñando a hacer un merengue super express, facilísimo Y una masa, esa masa es muy fácil, solo dos ingredientes y en simples pasos tenemos esta torta lista Así que arranquemos para que puedan ver con sus propios ojos lo sencilla que es esta receta Como se los había adelantado, esta receta es super simple Vamos a empezar por la masa que solo lleva dos ingredientes Harina y crema de leche Vamos a mezclar y vamos a obtener un bollo liso sin amasar demasiado Con la masa ya lista, lo que vamos a hacer es bajarla a la mesada con un poquito de harina Y la vamos a cortar en partes iguales Con estos pedacitos de masa lo que vamos a hacer son bollitos Que los vamos a estirar en forma de círculo para luego cocinar Algo indispensable antes de cocinar esta masa es que se acuerden de pincharla para que tenga una mejor cocción Con la sartén bien caliente lo que vamos a hacer es cocinar esta masa vuelta y vuelta Lo ideal es que se queden al lado de la cocina y que puedan ir cocinando masa tras masa en un fuego medio alto Ahora llegó el turno de hacer el merengue y les prometo que va a ser muy simple Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras Mientras yo sigo con esta hermosa tarea de separar las yemas de las claras para hacer nuestro merengue Ustedes aprovechen y suscríbanse a mi canal con el botón que figura debajo del video Y si ya están suscriptos pueden apretar la campanita para no perderse ninguna de las publicaciones que voy realizando Una vez listas vamos a colocar azúcar en un bowl Y luego le vamos a poner ya las claras separadas Y las vamos a batir hasta que espumen En este punto lo que vamos a hacer es llevar las claras al microondas durante 30 segundos Y luego vamos a seguir batiendo Esto lo tenemos que hacer 4 veces para que las claras se pasteuricen y este merengue sea seguro de consumir Cuando llegamos a este punto en el que el merengue está bien firme y brillante Lo vamos a pasar a una manga para que nos sea después más fácil decorar la torta Llegó el mejor momento de la receta y es el armado de este rogel Lo que tenemos que ir haciendo es intercalar capas de masa con dulce de leche En la parte de arriba lo que vamos a hacer es colocar una base de merengue Para que no nos queden huequitos entre los copitos que vamos a ir haciendo Y luego con una manga empezar a hacer picos O si no tenemos manga podemos despartirlo con una cuchara Mientras termino de decorar este rogel Les cuento que pueden reemplazar la manga por un folio Un sachet de leche, una bolsita de azúcar O cualquier cosa que tengan en casa y que cumpla la misma función Incluso hasta una bolsa sin block Así llegamos al final de esta receta Miren lo que es este rogel Ya pudieron comprobar lo fácil que es hacerlo Así que espero que se tienten, que se animen Y nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!